¡Hola a todos a un nuevo video de Yurinichudit! El día de hoy voy a mandar los saluditos de la semana a todos los chicos que ocuparon en Twitter el hashtag saludame Yurin, también a los chicos que me siguen en Instagram y también a los chicos que colocaron su mensaje en Facebook Bueno, y para los chicos que mandaron su saludo y escribieron su mensajito en Facebook slash punto com slash Yurinichudit Eso, para Papán, para Alburqueque, Isaias, Brian Alburqueque, no sé por qué, me voy a correr un poquito para acá para que los mensajitos salgan ahí Un saludito para Josep Antonio Arriaza, para Pato Stark, para Jorge Anne para de nuevo Alburqueque que hizo mucho spam ¿Por qué Alburqueque? ¿Por qué Alburqueque? Un saludo para Daniel Alberto Osea Para David Rojas, para Vicente Eren, Jigar, Ackman Para Julio Navarro, para Israel Bernando Moreno, para Carla Sánchez, Joel Ángel Otelo Para Luca Miku, para Juan Ignacio Zarate Y dejamos todos aquí los mensajitos para que ustedes los puedan leer Un saludo para Luis Ramírez, para Rodolfo Andrés, para Andrés Alarcón, Jenny JB Para Alejandra Rosas, para Manny Canales, para Melanie Aguirre, para Benjamín Alexander, Dani Trujillo Y para el chico que hace mucho spam En mi voz suena extraña Porque estoy más o menos refiada El fin de semana fui a... Bueno, la semana pasada fui a Santiago Y anduve en bicicleta Y también fui a una pista de hielo Entonces me refié Por eso suena como media extraña Y tengo un poco... me queda un poco bastante de moquitos Un saludo para Matías Cote Cote Osorio Un saludito para Timan Cote, Cote, Cote J. Se llamo Para Damián Lusa Para Christopher Soto Mayor Para Fernando SKR Rivera ¡Ah! Por fin, por fin te saludé, chiquilín Un saludo para Carlos Valenzuela Para Misa Isla de Guillén Para la Nicola Elizabeth Para Francisca Giver Para Felipe Garrido Para Carlitos Rojas ¡Hola, Carlitos! ¿Cómo estás? ¡Carlo de todos! Para la Citagy ¿Citagy? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? No sé, Citagy Para Gonzalo Para Nicolás Para Brian Para Jonathan Ignacio Para Bastián Ignacio Para Claudia Yennefer Para Rodrigo Ochoa Un saludo a Gonzalo Jara Cosito raro Para Juan Arias Un saludito también Para Roberto Andrés Moreno Para Felipe Garicochea Sí Y Sume Camila Esteban Jauregui 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 Estefani Cortés Para René Contreras Un saludito para Alisa Mauret Para Oliver Jamiro Para Ramiro Perdón Me cuesta leer los mensajes Si me demoré un poquito En el mandalos saluditos Es por lo mismo Estoy medio recién Estoy medio enferma Entonces Estuve como Un par de días Muy enferma En Santiago Volví aquí En mi casa Y estaba acostada Todos los días Descansando Para ver si me puedo recuperar Un saludo Un saludo para la Pasita Davis Para Mario Díaz Para Carla Constance Para Pancho Cortés Un saludito para Francisco Reyes Nicolás Paez Para Iván Alegin O Alegin Argen Leonardo Cerda Para Nicole Campos Para la Vale Vale Esponjosa Para Tomás Tomás Para Sebastián Dickinson Para Patricio Dine Para Juan Panconi Chao En vez de Conqueso Concha Ok Para Edgar La Goreta Para Martín Pérez Para Cintia Cortés Para Constanza Carrasco Hola Coni ¿Cómo estás Coni? Un tanto tiempo Coni Se me perdieron ¿Dónde iba? Constanza Carrasco Aquí está Para César Valdivieso Para Franco Sosa Para Juan Llora Medina Un saludo para Oscar Servallos Diego Desolado ¿Por qué Diego Desolado? ¿Es tu apellido? ¿Desolado? ¿O por no lo extraño Que tengas apellido desolado? ¿Cómo que es triste tu apellido? Un saludo para Laura Valero Bobadilla Laurinchi Hola Laurinchi Laurinchi Espero que recibas pronto Tu premio de los Pupin Cookin El Biomot Te va a pasar tu premio Así que espero que lo disfrutes Y si puedes hacer un videito Cocinándolo Sería muy genial Un saludo para Emanuel Bahamonde Para Sergio Bell Para José Datapia José Datapia Para Ignacio Andrés César Andrés Para Camila Díaz Para la Gretel Hola Gretel ¿Cómo estás? Ay te pasaste Gretel Ahí está Para Darlene John Para Pablo Andrés Ibaseta Para Matías Molino Para Inivac Mine Para Yamil Salomón Y se me acaba Y se me acaba La tona de voz Para Nicole Bravo Y para todos los chicos Que le colocaron like También a la publicación De mandar sus saludos Lo más extraño Que yo dije Dejen sus saludos abajo Pero Siguieron mandando saludos Acá En el otro mensaje Así que Seguiré mandando saludos Para Luca Miku Para Efra Para Josip Para Gianni Para La Karina Morales José Datapia Para Feña Belén Para Dani Trujillo Para Mónica Jota Saavedra Para Eric Seguel Para Jonathan Ignacio González Sebastián Rodríguez Para Denis González Ferestan Para Alejandra Rosa Gustavo Vitancor Para Patro 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 Stark Patro Stark Para Daniel Alberto Osez Para David Rojas González Para Constanza Carrasco Para Adolfo Vázquez Para Nicole Campos Tenorio Para La Luna Hola Luna ¿Cómo estás? Para Joaquín Y siguieron mandando Muchos saludos En un mensaje Que dije que mandaran saludos abajo Para Claudio Valenzuela Hola Claudio Para Dante Joaquín Para Elo Eligio Eligio Vázquez Para Oscar Ulises Para Juan Vargas Para Damián Lusa Para Tomás How is this game of the way? Eligio Vázquez Para Lu Nuevamente Para Pan con Chancho Y para Ricardo Vázquez Y la Nicole Bravo Esos fueron todos los chicos Que mandaron su saludito Aquí en el mensaje De Facebook De Yorino Chovit Así que Chicos Sigan mandando su saludito Su mensaje Y todos Y los invito A escribir En este videito En este mismo videito Sus preguntas Vamos a hacer un pregunta Y respuestas Con Yorino Chovit Si ustedes quieren saber algo Sobre mí Sobre en qué anda mi vida Sobre en qué anda No sé Toda esta onda De YouTube Cómo pueden No sé Atreverse a hacer videos Cómo quieren No sé Con qué grabo No sé Cosas así Que tengan Preguntas Cosillas Aquí En el mensaje Aquí en la cajita De abajo De comentarios Para todos los chicos Que aprovechen De mandarle un saludo Si pueden hacer Cada uno de ustedes Una pregunta Y ahí vamos a escoger Las más bacanas O las más bizarras O no sé Cómo será Y ahí la responderé Ojalá El día que encuentre Varias preguntillas Y dije Ya Este Y hay tantas preguntas Como para hacer un video Yo los subiré Así que los invito A seguir Escuchando los Diversos mensajes Que ustedes mandaron En los videos En las redes sociales Y un saludito Para todos los chicos Que ocuparon La caja de comentarios De YouTube En los videos Que yo subiendo En la semana Tome aire Tome ganas Para seguir mandando Los videos Así con mucha Mucha capacidad Y mucha energía Como siempre lo he hecho Pero vas a ver Estoy media Me falta aire Y agazada Me falta el salbutamol O los remedios O algo así Como para seguir Con ganas Así espero No irme agatando Así con A medida que voy Leyendo los comentarios Aquí en YouTube ¿En qué YouTube? En mi canal ¿En qué canal? En el canal de Yolino Chavit Así que te invito Suscribirte al canal Y si quieres que te mande Un saludo Todas las semanas Escribo en el Facebook O en la fanpage De Yolino Chavit Los saluditos Así como escriban Sus saludos Comentarios Todo lo que quieran Ahí ustedes escriben Si también quieren salir En la semana Si no tuvieron tiempo De escribir el mensaje Que yo dejé En Facebook Los invito a comentar Cualquier video De Yolino Chavit Yo los tengo por orden De tiempo Entonces ustedes Al mismo que video vean Me va a aparecer el comentario Y yo les podré mandar Un saludito Como por ejemplo Los saluditos de esta semana Para los chicos Que comentaron en YouTube Son para Estefano Moneta Para Izumi Camila Duarte Para Estefano De nuevo Para Guadalupe Para Guadalupe De nuevo Para Ángel Ángel David Sánchez Para Jump TV Estuve cachando Tu fanpage Y tu canal Y creo que Estás haciendo Nuevas cositas Así que Mucho ánimo Mucho fuerza Para tu proyecto De tu canal Y ojalá No sé Conversamos en algo Salta algo bueno Y bonito Y barato Lizeth Quezada Para el spam de Lizeth Para De Fuentes Hurra Hurra Para Cristina Casaya Para Penny 8876 Penny Penny Para Dani Para la Romina García Que me hizo demasiado Spander nuevamente Pero me encanta Su spam Así que hágame spam Para la Jessy Para De Semado Para Lizeth De Quesada Para Anubis Josefa Para Lizeth Quesada Nuevamente Para la Jessy Nuevamente Para mí Para La Vali Que es un C Para Blow Mi Chao Para Herodificio Le Broye Tanto tiempo Broye Un abracito Para ti Para Esteban Para Daniel Felipe Saez Espinosa Para Beatriz Cano Para el Junk Te veo nuevamente Junk Un saludo De Antofagasta De Antofagasta De Demo Antofagasta Un saludito Un saludo para Brieoman Hola Brieoman Tanto tiempo Quédate Leía Brieoman Para las Rominas Que me hizo mucho spam Para Lord Gerard Para Cuelvo X Para Lizeth Quesada Para Gilbert Tierra Para Mónica Salvatierra Para La Ville Masifuentes Intermusic Hola Intermusic Por contestarle al otro chico De seguir hablando Y seguir el hilo Un saludo para Daniel González Para David Rojas Para La Labrieche La Labrieche Para Brieoman Para Gokudios Gokudios Para David Molina Para Dicho Anime Para Zeta Bravo Para Ponce Leán Y la Romina García Que me sigue dando spam Aquí adonde En mi canal De Y 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 Yo lo invito a seguir viendo Los saludos De Domba Ahora de Twitter Y para los chicos Que usaron el hashtag Tengo un enredo Me extraño aquí en Twitter Así que le mandaré Saludos A los últimos Perdón Si se me fue uno Si se me fue un mensajito bonito Que dejaste tú en Twitter Perdón Así que escríbeme de vuelta Diciéndome Yori no me saludaste Para mandarte saludos La próxima semana Un saludo para la Sofibazo Dice Hashtag Saludeme Yori Dice Hola Yori Espero que te guste Esta fotito Kawai Muchos besitos Eres la mejor Y mando una fotito De Puchins Mucho Puchins Me encanta Puchins Como que tengo una fan Por los gatos Y Me gusta Puchins Como la fan Que le tenía por Nianita Hace un par de años Atrás Ahora es como Puchins Nico N Dice Saludeme Yori Hola Yori Que tengas un Sierra de semestre Muy bacán Es la verdad Que sacabas Copihues Sabías que soy Ilegal Perdón Aquí te saludo Si En un Cerca de mi campo El campo De mi padre Había Un Como Un cerro O un Monte Donde había Muchos copihues Y ahí Cuando era chica Sacaba copihues Si si se Que eres ilegal Pero ya no saben Montes Creo que murió Si Así que no fui yo La ilegal Sobre la persona Que mató Copihues Cierra de semestre Ojalá tuviera un Cierra de semestre Bueno Porque estoy en paro Hace Parito más De semanas Y no sé Que demonios Voy a pasar Con mi Deño semestre Las vacaciones Creo que ya murieron Así que No sé Yo me di Unas vacaciones La semana pasada Como estaba Cuando me fui Santiago A ver Al Marce Y Así que Me di Esas son Para mi Fueron mis vacaciones No sé Estaban intentando Como pueden ver Intentando Volver a leer A estudiar Pero Es bastante Difícil Con Tú dices Oh Que bacán Tres semanas De vacaciones Tres semanas Donde puedes Descansar Esa es la que quiera No Porque estás Con esa incertidumbre Incent Incent A la mitad Esa palabra De no saber Si vas a volver A clases De cuando Si un día para otro Dices No Mañana vuelves Y tienes todas las pruebas O Estudia ahora Estudia después Como que Es bastante incómodo La verdad Nunca había estado En paro Nunca había estado En toma Nunca No 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 Los cuatro años O un año El 2012 O el 2011 No me acuerdo Que estuve una semana Pero fue Como si nada Porque Estaba yendo a clases Igual No Vencía A cátedras Si no iba a hacer los trabajos Entonces No se notó Que estuve Como en paro Pero ahora Es como No sé Extraño La primera semana De toma Paro Hicimos todos los trabajos Con los chicos Todos los trabajos Que teníamos que Hacer en dos semanas Que era demasiado Era mucho Pero me siguen quedando Las últimas pruebas Me siguen quedando Los últimos trabajos Y me siguen quedando Los exámenes Entonces Queda mucho No sé Qué demonios Van a pasar No sé qué demonios Van a pasar Dice un saludo Dice un saludo La Kishina 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 Kaguay Kaguay Dice Virginia Coronel Dice Saludos A pronto Cumpliré años El 11 del 7 Y termino en la U Falta poquito Así que un saludote Adelantado O un saludote El mismo día Quizás Que vayas a Que vayas a cumplir Muchos Muchos años Alex Salvatierra Muchos éxitos Katrin Saludos Desde Perú Uy Perú Bacán Tuve el agrado De compartir Con varios chicos Varios Personas Pero bueno En dos partidos Ya que fui a ver Varios partidos En la Copa América Y fui a ver Dos veces A Perú Perú con Chile Perú con Bolivia Creo O Polo mío Sí Fue a Perú En Bolivia Tengo un enredado Los partidos Polirock Aquí está la canción Que le dediqué A la señorita Ay sí La escuché Me gustó Estaba bacán No sé si la sientes tú O la encontraste por ahí Un saludo muy grande Para ti Me atasco Estoy bastante Bastante Moqueada Bastante Moquearon bastante Oh no Eso suena feo Pero el punto es que Muchas 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 Gracias a todos los chicos Que siguen Cada vez son más Los chicos que escriben En la fanpage De Yori Nocho Sus saluditos En la semana Así que muy bacán Muy genial Espero que la próxima semana Estar un poco mejor Y que no me salgan Tan Tan gozo Los saludos De la semana Les voy a mandar un saludito Entonces A todos los chicos Que me siguen En Instagram En Instagram A los chicos Que también comentaron Por ejemplo La foto Que me sacaron Los chicos Con orijitas De gato Un saludito Por 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 Para Mr. Pabllo Perdón Para Para Pamela Valenzuela Valenzuela Founders Y para ¿Qué más comentó aquí? Para Bibi Juz 007 Un saludo Para André Meralife Meralife A los chicos Que le colocaron Like a mi cerveza Natural Dinamarca Y para Bibi Nuevamente También Para los chicos Yanira Vizelis Para No Yo ya Los había saludado Para Michaels Michaels Para Gustavo Poesía Para Luis L Caros X Chang Por 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 Para Mira el guión Bajo F96 Para Sagawaku Para La Bibi Nuevamente Bibi Me comentas en todo Bibi Gracias Bibi Un abrazo De Bibi Y no sé Donde eres Así que quiero saber Donde es Bibi Para La Yanira Y para Muchos chicos Que me han comentado Más fotos A ver si hay que Más Para Nico Zamorano Piloti Para Neurismag Hola Neurismag Para Villa Villitas Smith Para La Bibi Nuevamente Y Sawaku Y muchos 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 Saluditos Aquí En Instagram Así que Para la otra semana Te invito también A seguir Comentando Los fotitos Que yo subo De repente En Instagram También Para los chicos Que me escriben En Facebook Para los chicos Que me comentan En Youtube Un abrazo Que gigantote Con mucho 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 Cariño Para ustedes Y nos vemos La próxima semana En los alumnos De Mi Canal No sé Nos vemos Adiós Con ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.